El Rockdown, la fina del Rock, John Fred y Lucho sin miedo a hablar, noticias actualidad, conciertos que más en cada día, en cada episodio no vas a pa' parar. Las cuerdas se tensan, la batería estalla, el bajo retumba no hay forma de parar, hablando de bandas de sueños que se hartan. La pasión nos guía, tenemos algo que contar, los chicanos de amar. Feliz de estar nuevamente acá con ustedes, siempre que es Rockdown el día finaliza muy bien y pues espero que también el día cuando ven Rockdown ustedes también finalice de la mejor forma. Si no está finalizando de la mejor forma pues esperamos que así sea y así lo hagamos, conociendo nueva música, nuevos temas de conversación, datos curiosos sobre este mundo del Rock. Que recordemos que este es un programa, un video podcast que somos dos amigos que nos gusta hablar de Rock. Y pues la idea es que ustedes conozcan nueva música, nuevo Rock, el Rock que está saliendo ahora con chismecitos, videos y un tema de conversación principal. Y el tema de conversación principal, precisamente hoy Lucho, vamos a hablar de los Live Sessions o Live Sessions o como se dice esa cosa. Sí, yo siempre le he dicho Live Sessions. Ok, entonces vamos a hablar de los Live Sessions, un formato bastante interesante que yo creo que nosotros inicialmente conocimos ya después como de la época del 2000. Pero pues básicamente esto data desde mucho antes y ya después de que empezaron a subir mucho contenido a las plataformas digitales de video como YouTube o su entonces Vimeo que también era como muy famoso. Es que nos damos cuenta de que eso data desde hace mucho tiempo y de hecho se utilizaba mucho en programas de televisión estadounidenses muy viejos, ¿cierto? Digamos como el programa de Ed Sullivan, ¿cierto? De Ed Sullivan Show, era muy famoso y más porque allá estuvieron grandes músicos norteamericanos e ingleses Lucho. Claro. Y de hecho pues la historia como tal de Live Session. Fue difícil de encontrarla, o sea, información de Live Session es... Pues es que si uno coloca y busca como historia de Live Session no te va a parecer algo exacto. Ya es porque digamos uno tiene referentes de algunas personas, ¿cierto? Que hacen Live Session y ya uno busca información de cada uno. Pero por ejemplo, la idea de grabar sesiones en vivo, que esto significa Live Session, ¿cierto? Data como de la época de 1920 y 1930 en la radio. Ahí empezaron los primeros Live Session, Luis. Claro, las bandas tocaban en vivo para la radio. Entonces se puede decir que es uno de los primeros formatos de Live Session porque lo que busca es eso de que, bueno, no sea un concierto, sino que sea, están tocando como un ensayo, estamos grabando un ensayo, ¿cierto? Pero un ensayo pues no para corregir cosas, sino para que suene normal y pues ahí tomamos el audio y lo mandamos en vivo, sea por radio o por televisión. Pues no dice en qué formato se manda en vivo. O se envía ahorita ya, después de los 2000, como vos lo decías, por las plataformas. Entonces, sí, es una idea que data desde 1930, imagínate, por la radio y en televisión desde 1950. Exactamente, Lucho. Y en televisión sales, precisamente como te digo, con estos programas de televisión, ¿cierto? Todos estos shows televisivos que son súper famosos en Estados Unidos y desde ahí empieza. Y lo que vos decís es que no es un concierto, o puede que sí, un concierto muy íntimo, con unos cuantos invitados. Muchos Live Session no tienen como tal espectadores, solo son los músicos. Algunos sí tienen como de una manera muy seleccionada a algunas personas del público. De hecho, mis músicos, productores y eso. Y antes de empezar a hablar como de nuestro, de la primera compañía, por así decirlo, el primer Live Session que vamos a hablar, le quiero hacer una mención especial a Pleying for Shane. Vea, Pleying for Shane también se volvió muy famosa, como por allá por los 2000 y algo. Y el primer video de Pleying for Shane fue una canción de B.B. King que se llama Stand By Me. Y entonces era muy interesante porque era un músico en la calle y empezaba con su guitarrita. Tenía su micrófono y ta, 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 empieza a hablar Stand By Me y empieza a tocar esa canción de B.B. King. Y eso fue un boom completamente. Entonces eso era como una serie de videos o conciertos, a veces como en la calle, con músicos, digamos, X, de pronto callejeros. Y también algunos de esos eran músicos muy famosos. Entre esos estuvo Manu Chau, por allá en una de esas tocaba una canción, creo que era de Bob Marley. Y bueno, le quería hacer como una mención especial porque para mí eso también es una especie de live session muy interesante en la calle, básicamente. Y hay varios ejemplos de esos tipos de live session en la calle. Yo recuerdo alguna vez el vocalista de Coldplay salió con una guitarra fuera de un hotel a tocar, ¿cierto? Como si fuera un músico callejero. Están los de Linkin Park hace poco en el tren, en el subway. Es que eso lo hace mucho precisamente un man que dirige un programa en Estados Unidos, se me olvida en el momento el nombre de él. Y él coge un montón de artistas súper reconocidos, los disfraza y se van para la estación del tren de Nueva York a tocar. Y de un momento a otro, prun, cuando se quitan el disfrazo, sorpresa, claro, eso pasó con Green Day y con muchas bandas ha pasado eso. Y hay una que me parece más especial aún y es un músico callejero tocando canción de X artista y que el artista llegue a cantar con él. Eso le pasó a un músico que estaba tocando una canción de Juanes y llegó Juanes a cantar con él. Esa es más densa, esa es más emotiva. Por ahí hay otros también muy bacanos que también se hicieron muy famosos, creo que por tocar en el metro. Se llama Lucky Chops, si no estoy mal. Y es un man con un, ¿cómo se le llama eso? Es un saxo gigante, ¿cómo se llama? Está, bueno, no recuerdo, pero está entre saxo barítono y saxo tenor. Uno de esos dos. Uy, hermano, y son varios músicos y es así como toda escasuda esa banda, se llama Lucky Chops para que la busques y es brutal. Pero bueno, Lucho, ahora sí, entonces empecemos a hablar de alguno de los live sessions más famosos y emblemáticos. Y por eso quería hablar de primero de este, porque para mí es de los más famosos y estamos hablando de MTV Unplugged, ¿cierto? La cadena de televisión MTV tiene su formato de Unplugged, todavía lo tiene, ¿cierto? Y yo creo que eso fue algo que revolucionó completamente la historia de la música y la historia de la televisión. Totalmente flaco, o sea, con mejores palabras no lo pudiste haber dicho porque se marca un antes y un después en la historia de la música. Es bueno que los músicos se den ese oxígeno de presentar en otro formato. Entonces yo me lo imagino así, yo, los live sessions como tal, un concierto con público o sin público, grabando, pero entre ese grupo de live sessions está adentro los MTV Unplugged, que son también sesiones en vivo con público o sin público, pero en un formato, como lo dice el nombre, desconectado. Es decir, sin nada de lo ideal, es que no fuera nada de instrumentos eléctricos, ¿cierto? Obviamente está la guitarra electroacústica porque si no, ¿cómo vamos a amplificar el sonido? Pero que no haya mucho efecto, por ahí un pedano, nada de eso, ¿cierto? Entonces, esa es la idea y pues para empezar con el grupo de programas que hacen esto, pues MTV Unplugged es el más icónico, pues creo yo. Arranca desde el 89 el MTV y ha tenido un sinfín hermanos de artistas europeos, estadounidenses, latinoamericanos también. Entonces... Algunas veces hablamos de, solo tuvimos un programa de Unplugged. Sí, 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 claro. Algunas veces hablamos para que lo busquen. Como de los más importantes y eso, y bueno, es maravilloso. Otro formato que también es muy, muy famoso, se llama el BBC Radio 1 Live Launch. Unplugged es muy interesante, es más enfocado en Europa, ¿cierto? Que arrancó con sesiones en vivo desde el 2001, ¿cierto? Entonces, también cogió mucho auge, mucha fama, donde los artistas interpretan sus propias canciones o versiones de otros artistas también, Luch. Hay uno también muy interesante, que de hecho acá en Rocktown se ha pasado como varios videos o varios conciertos de este Live Session Lucho, ¿de cuál estamos hablando? Dinidex Concert, desde el 2008. Es de la NPR, el de la National Public Radio de Estados Unidos, ¿cierto? Es como la Radio Nacional Pública de Estados Unidos. Ellos están desde el 2008, estos conciertos pues también han cogido popularidad por lo mismo, o sea, de que estén estos formatos, bueno, de televisión o plataformas de video, han cogido bastante popularidad y creo que esos tres pues son bastante referentes. Y ahí seguimos, creo que ahí mencionemos uno para mandar un video de ese programa. Y también porque es demasiado, demasiado interesante Lucho este, porque digamos, a veces los Live Sessions se enfocan mucho en buscar espacios brutales que visualmente sean súper interesantes, para jugar, digamos, mucho con varias cámaras, bueno. De ahí sale varias creativas, varios diseños artistas. Pero, por ejemplo, este me parece que es uno que marca completamente con lo contrario, ¿cierto? Se llama Colors Studio y es brutal porque sí tienen una producción brutal, pero literal es en un espacio, en un sinfín, a eso se le llama un sinfín, todo de un mismo color. ¿Cierto? ¿Cierto? Y entonces ahí está el artista. Hasta los instrumentos. ¿Cómo? Hasta los instrumentos. No, los instrumentos sí no. Eso sí pasa, listo. Pero, o en vestuario, o solo el espacio, todo de un mismo color, en un sinfín. Se llama Colors Studio y se ha hecho súper famoso también porque muchos de los artistas son emergentes, emergentes o artistas que nadie conoce y ya después de eso empiezan a coger un renombre bastante interesante. Por ejemplo, el día de hoy vamos a pasar una agrupación que se llama L.E.A. Salami y la canción se llama I wear this because life is war de Colors Studio acá en Rockdown. Algo que Lucho siempre dice que le encanta este programa es conocer música nueva o artistas nuevos y este programa de hoy yo creo que va a ser maravilloso para eso, Lucho, porque es que muchos de esos live sessions precisamente llevan artistas, como te digo, emergentes, que no son reconocidos y es brutal porque abre uno la mente de una manera increíble. Exacto. La música, conocer nueva música, yo la asocio mucho como cuando uno tiene un montón de libros en la casa sin leer, que uno los compra y pues los tiene ahí. Hay mi libro de Juanes. Ahí, ahí lo... ¿Sabes que no? Estos días te lo devuelvo para no coger más la fama de que no devuelvo libros. Y pasa con los libros y con la música que uno va acumulando, sea en la biblioteca o en las listas de reproducción que uno tiene, o sea, con los libros. En la biblioteca, como con las medicinas en la casa, usted las tiene ahí, pero no es que las vaya a usar ahí siempre, no las va a usar en el momento que usted las va a necesitar. Lo mismo pasa aquí con la música. Hay momentos en que usted, bueno, está como con ganas de escuchar clásiquitos, otro día se levanta como con ganas de escuchar música nueva, rara, bandas emergentes, todo. Paso eso. Ahí están. Y los live session creo que nos van a ayudar mucho a eso, a conocer bandas que no tienen un fuerte comercio, pero son muy buenas bandas y más porque lo están viendo en un formato en donde el músico, voy a hacer la analogía, en donde el músico está casi desnudo porque se está mostrando su talento natural, ¿cierto? No hay efectos, no hay nada, simplemente en su talento y listo. Y ya que tocas ese tema de lo de talento... Ok, menos mal no era lo de desnudo. No. Lo de talento. Lo de talento y me voy a poner un poco espinocito acá, sin ánimo de generar controversia ni nada, y es precisamente con el live session que sigue a continuación, pues, del que vamos a hablar, que es el Keps. El Keps es una estación de radio estadounidense muy famosa, una de las más importantes, y ellos tienen su formato de live session desde el 2000. Hace poco, dentro de lo que cabe hace poco, yo creo que eso fue como... Sí, hace poco. El año pasado a finales o a principios de este, no recuerdo bien, pues un artista colombiano de Medellín, del género urbano, se estuvo presentando allá, en el Keps. ¿Quién es? Maluma. Maluma, ok. Y ese live session de él causó un revuelo increíble, porque ahí el man tuvo varios fallos en su voz. Claro. Que no corregía un autotune que fuera a ver ahí, porque es lo que vos decís, ahí sí muestran realmente su talento. No estoy desmeritando el talento del nadie, pero eso causó un revuelo increíble, increíble, precisamente porque el man se le fue por ahí varias veces como que unos gallitos, bueno, la voz no se lo escuchaba bien, y el man le echaba la culpa al productor, y pues el productor que culpa tiene de que él no cante bonito. Eso decía la gente en ese entonces, yo tomo palabras también de otras personas, no quiero crear aquí mucha controversia con respecto a eso. Listo, sigamos mejor. Sigamos mejor. Sigue uno de una cadena de televisión también estadounidense que fue como, por así decirlo, la competencia de MTV, MTV se lanzó. Sí. Y después salió esta otra cadena que se llama VH1, que también hacía eso, hace, todavía VH1 sí pasa videos musicales, ya MTV no, VH1 sí conserva eso. Y ellos sacaron su formato de live que se llama Storytellers. Este enmarcó algo muy diferente a MTV Lucho, porque MTV, claro, estaban en un espacio, los músicos tocaban, en algún momento los músicos interactuaban un poquito con el público. Mientras que este Storyteller es muy diferente porque previamente había como entrevista o entre la presentación mostraban a partes de la entrevista que tenían con la agrupación. Que era como ir un poco más allá, por eso se llama Storytellers como la historia de la agrupación y también tocaban en live session, entonces era muy interesante por ese sentido. Y es muy importante también que se tenga eso y se aproveche el espacio para eso de que, bueno, es un formato video y vamos a conocer un poco quiénes son los integrantes de la banda y también cada uno tiene su historia detrás y también cada canción que estén tocando tiene... Increíble. Entonces, ese formato de que no solo sea pues los músicos ahí tocando. Yo soy mucho de los que en el concierto casi no deben hablar, pero es en un concierto, pero ya no en un programa, hágale, venga, charlemos y contemos historia. Total. Lucho, seguimos con uno que a mí me parece del carajo este live session. Jan in the van. Ese es un proyecto muy único, flaco, pues me parece algo pues sumamente creativo que surgió por allá en el 2011 en Los Ángeles, California. Y mira pues que ellos han crecido, han crecido bastante con eso. Es lo que venimos diciendo, es en el ámbito, esto es live session en el ámbito independiente o alternativo. Y es una gran forma pues de sacar porque claro, la grabación es un móvil, es en una van, ¿cierto? En una van. Entonces, mira que ese tema de la furgoneta, de la van, siempre ha estado mucho con la onda hippie. Se asocia mucho al hippie, ¿cierto? Uno ve una van por acá y es un mochilero. Pero es muy interesante el formato porque claro, le da un toque de naturalidad, de independiente, de alternativo, un poco de garaje, pero no en un garaje sino en una van. Entonces, claro, se presta mucho el escenario para que sea un live session y conocer bandas independientes. Y la banda que vamos a mostrar hoy de este live session, yo sé que te va a encantar, te va a parar el corpiño. ¿Por qué, hombre? Yo sé que te va a gustar la banda, yo sé que te va a gustar. Lucho no sabía las bandas que íbamos a pasar hoy, el flaco las escogió. Sí, yo siempre me he preguntado al flaco de dónde se saca las canciones. O sea, de dónde... De po' ahí. Al azar, ¿ves? Lancemos esta. Sí, es brutal. Lucho, la banda se llama Dead Chan. De hecho, para mí fue mero raye porque estaba buscando live session de Jan in the Band. Hay muchos muy brutales y me encontré una banda, uy, yo dije, uy, esto suena maravilloso, esto suena hermoso. Y después encontré esta otra y yo, no, esta le encantaría un resto a Lucho. Entonces, vamos a pasar esta. Yo me omití de pasar la otra para darte gusto a vos porque yo sé que te va a gustar, pero te voy a mostrar la otra porque yo sé que también te va a gustar mucho esa banda. La banda se llama Dead Chan. Entonces, esta es parte de la presentación de esta agrupación en Jan de Band acá en Rock Town. Ahora sí, contame, hijo, qué tal te pareció Dead Chan. Aquí la guardé. Ya la guardé. Sí, aquí la guardé porque ese rever, esa diferencia que se puede hacer con los efectos de sonido es una cosa muy espectacular. O sea, ya ahí lo tengo listo. Y uno dice, hay un sinfín de posibilidades en la música que se pueden hacer. Por donde quieras, efectos en la voz, efectos en la guitarra, efectos en la batería, donde quiera. Creo que ahí está, o sea, está puesto para que hagamos música y produzcamos música o escuchemos nueva música. Lucho, ahora toquemos el ámbito local, o sea, nacional. Es muy importante hablar de eso porque obviamente hay un montón de formatos también acá en Colombia muy, muy tesos. Pero yo creo que el que nos dio pie e inició esto fue Jorge Barón con su show de las estrellas Lucho. De hecho, antes de que él saliera a recorrer todo el país a diferentes municipios, departamentos con sus conciertos, él tenía en estudio un formato mucho más íntimo también con público y traía unos artistas del carajo, hermano. Qué bien que hagas, alucino eso porque muchos, me incluyo ahí, asociamos el show de las estrellas, es con los conciertos que se hacen por fuera. Pero claro, hay que recordar que antes se hacía, era como vos lo decís. Sí, en estudio y entonces llegaban los músicos, muchos obviamente, porque también es de entender que en ese tipo de programas de televisión el playback es súper famoso y todavía se ve en muchos formatos. Mira, pues por ejemplo ahorita con los Juegos Olímpicos, con la inauguración, pues la banda, a pesar de muy seguramente estar tocando cositas en vivo, también hacían playback en algunas otras cosas. Sí, es que cuando vino el show de las estrellas aquí al Peñol, eso estamos hablando de hace por ahí que siete años, unos compañeros músicos tocaron en el show de las estrellas con un artista, con Gali Galeano, y yo les dije, ustedes se tuvieron que aprender las canciones, pues yo no vi el show. Y me dijeron, no, a nosotros nos dijeron que hagamos playback, como si estuviéramos tocando, y yo, ah, bueno, ya. Ok, entonces, sí, entonces este show de las estrellas es súper famoso porque en serio traía unos artistas increíbles, digamos, Kraken, una de las bandas más importantes del metal colombiano, estuvo allá cuando eran muy pollitos, hermano, muy jóvenes, muchas bandas muy famosas, hasta el punto en llegar casi a traer a Michael Jackson acá, creo que no se logró, no recuerdo por qué, fue por un tema como de tiempos, pues, de cronograma. No fue de plátano, pero entonces yo me pregunto, ¿cómo hacían en ese entonces para decir, vamos a traer un artista de esta talla acá? O sea, es que fueron muchas las agrupaciones que trajo el show de las estrellas. Entre ellas, que yo recuerdo, Caifanes estuvo, Café Tacúa estuvo, Maná también, y Kraken. Por ahí hay un video muy famoso del show de las estrellas de Kraken. De bandas de rock que recuerde, esas. Ok. Se me pueden escapar varias. Hay un sinfín, JMCA, y los manes estos que se vestían de policía, de indio, de marinero, también estuvieron en el show de las estrellas. Qué bien, qué bien. O sea, es una locura. Lucho, ahora vamos a hablar de un personaje también súper conocido acá en Antioquia, que se llama Diego Londoño. El man es escritor, periodista, locutor de radio. Es una locura, ¿cierto? Que ahorita que te reclamaba el libro de Juanes, lo escribió el Diego Londoño. Muy buen escritor. Y Diego Londoño también ha tenido varios formatos de Live Session y con Tele Antioquia los ha tenido también. Súper, muy chévere, porque también es como una entrevista muy íntima con el artista y también la parte musical, ¿cierto? Muy, muy interesante. Y Diego, que ojalá lo tengamos por acá en un encuentro literario, por ahí lánce la polla para que se le pase, porque él trata de dejar morir esa historia musical acá en Colombia, y sobre todo la del rock. Sí, señor, completamente. Lucho, y ahora vamos al ámbito local, local. Hablamos a nivel nacional, a nivel Antioquia y ya vamos al ámbito local, local. Más local, del territorio, de que Rock Town este programa también ha hecho Live Session. Sí, señor. Los primeros años, no es que lo hicieron después, sino que fue en los primeros años que se atrevieron. Arrancaron con Live Session, esos muchachos. ¿Quién tuvo la idea de que, bueno, el programa de Rock Town empezó así como estamos nosotros iniciando? Sí. ¿Pero quién dijo, no, venga, tráigame una banda? Uy, yo realmente no recuerdo, en serio me corchas, pues porque la primera banda que tuvimos acá fue un intento más. Claro. ¿Cierto? Acá mismo, en ese set que era muy diferente, tuvimos un intento más. Después tuvimos a Charlie Kidd, creo, pasó The Graves, pasó esta banda de santuario que se llama Moby Dick, o que se llamaba Moby Dick, acá. Y ya después sal a Reyes Verdes, que también la historia con Reyes Verdes, Andrés la recuerda muchísimo. Pero esa fue la que grabaron, terminaron y al final no habían grabado. No se había quedado el audio y al otro día tocó volver a grabar, por eso Andrés la recuerdo muchísimo. Y le da risa por allá al forrín. Y yo creo que ya después salimos a la calle y ya no con las cámaras del canal, sino con Cámaras Reflex, la primera banda que grabamos fue Jerusa Funk. Unos gringos que estaban de mochileros por acá, un man con su guitarrita, otra vieja con su flauta. Y eso fue maravilloso y ese fue súper especial porque marcó un antes y un después de Rock Town. Claro. Y ya después grabamos muchas otras bandas ya así por fuera. ¿Por qué marcó un antes y un después en el momento? Porque el antes era que se grababa acá en estudio y el después ya fue que salimos del set a grabar y en un formato completamente diferente porque acá en estudio grabábamos básicamente con las cámaras que habían en el canal en ese entonces. ¿Te acuerdas de una salida a la ceja? Sí, uy no, un montón. Por esa, en esa yo fui. Y tuvimos donde está ahorita el sótano que antes se llamaba Elvis Video Bar, que antes se llamaba Torremolinos. Pero cuando se llamaba Elvis Video Bar, grabamos una banda de Río Negro maravillosa que yo todavía sigo diciendo ojalá volviera esa banda. Esa banda se llama Unsigned Poems. Parse, que voleo ese día. Uy sí, Lucho estuvo allá. Ese día yo estuve allá y llegué muy tarde a la casa. Mi mamá me regañó mucho. Me regañó mucho porque en ese entonces todavía era menor de edad. Sí, y llegamos, realmente llegamos tarde porque empezamos a grabar tardecito ese live, pero quedó maravilloso. Yo a ese live le tengo un amor mal, como se dice por ahí, porque en serio visualmente es espectacular. Por la banda, por el tipo de música que toca la banda, también fue una cosa maravillosa. ¿Y qué tal si nos vamos con una canción de ese live? Una canción que yo amo mucho, que se llama Misterios, ¿qué ibas a decir? No, pero antes de eso, todos esos lives aún los podemos encontrar. Están en el canal de YouTube de Rocktown, ahí lo pueden encontrar. Listo. Claro. Eso es historia municipal. Eso es patrimonio. Misterios, de Insigny Points, acá en Rocktown. Bueno, Lucho, qué bellos recuerdos los que nos traían este live session de Rocktown. Rocktown, maravilloso. Hace 10 años. Hace 10 años. Hace 10 años, sí señor. 2014, exactamente. Un saludo para los muchachos de Insigny Points, que ya no son Insigny Points, están regados en otras agrupaciones. Por ejemplo, su guitarrista en esa banda, pues ahorita es el frontman de una gran banda que se llama La Colombia. Una banda maravillosa. Mario, también hemos tenido oportunidad de grabar a muchas otras bandas en Rock al Río. Ha sido, bueno, ha sido un momento maravilloso. Lucho, vamos con los Rocktown News, así de manera rapidita. Los Amigos Invisibles, en concierto 22 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Lucho, en el Lourdes Music Hall. También hay dos bandas, como es Kapunk, que vienen para Bogotá, que se llama Descendants y Circle Jerks. Esto es el 19 de diciembre, en un lugar que se llama Calle 13, en la ciudad de Bogotá. También en el marco del Bogotá, el Metal Fest, viene Mechuga. No Pechuga, sino Mechuga. Es una banda de metal, eso será el 16 de octubre del 2024, y para el otro año anuncian a Power Wolf, ¿cierto? Primero de mayo del 2025, Lucho. Ya salió Creyentes, o sea, anunciaron ya, solo que la semana pasada no tuvimos Rocktown en vivo, sino que tuvimos un especial, pero ya se anunció las fechas del Festival Estéreo Pigny para el otro año, 27, 28, 29 y 30 de marzo del 2025, ¿cierto? Sí. Ya separamos Airbnb. Sí, ya. Y anunciaron venta de Creyentes para el martes de la semana pasada, para clientes del Grupo Aval y para el jueves de la semana pasada, ya venta público general. Ya también tenemos nuestro par de combos de cuatro días del Estéreo Pigny, siendo Creyentes Lucho. Ahí sigue la venta, y muy seguramente pienso yo que por ahí en un par de semanas puedan estar lanzando cartel y empiezan a vender ya por días independientes. Sí, muy seguramente, sí. Incubus anuncia su gira latinoamericana. ¿Qué pasa y qué hay de curioso en este anuncio? Que no está Colombia en esta gira latinoamericana. Y parece muy extraño porque si viene para toda Latinoamérica, ¿cómo no va a venir para Colombia, cierto? Por ahí están mencionando que de pronto es que vengan para el Estéreo Pigny, porque precisamente ellos estarán desde marzo 18 por allá por Puerto Rico, de ahí pasan el 20 para México, el 23 para Costa Rica, y ya de ahí no vuelven sino hasta el 1 de noviembre para Buenos Aires. De abril. Sí, 1 de abril. De abril para Buenos Aires, Argentina. Entonces queda toda esa semana del Estéreo Pigny ahí libre para que ellos puedan venir a Colombia. Puede ser. Vamos a ver. Lucho, hay una noticia que no es muy chévere. La otra vez se había anunciado que Josh Hume, el frontman de Queens of the Stone Age, se había enfermado y por eso habían cancelado como su concierto que empezaban a hacer en las cavernas de París, ¿cierto? Epa, resulta que ya cancelaron definitivamente toda la gira, el restante de la gira que tenían programada, que estaban en Estados Unidos, muchas partes de Estados Unidos y en México iban para el Corona Capital Fest este año, en noviembre, pero ya cancelaron todo eso y dicen que volverían a retomar en el 2025. Yo creo que eso cierra una puerta de que de pronto se tenga en Colombia en ese primer trimestre porque era una de las bandas que sonaba de pronto pasar en Colombia en esos festivales o conciertos de principio de año. Yo creo que eso ya no sería tan viable después de esto. Lucho, hace 55 años se realizaba la primera versión del Woodstock, hace 59 años los Beatles tocaban un recital ante 60 mil personas en el estadio de Shea y este se considera que es como el evento que dio inicio al rock de estadio Lucho. Y músicos que estuvieron de cumpleaños, Ian Gillan de The Purple, 79 años, 76 años, Robert Plant de Led Zeppelin, 57 años, Sir Tankian de System of a Down, 63 años, Andrés Calamaro. Y 46 años, Julian Casablanca de The Rocks. Así es, flaco. Y hay tres noticias que les tengo rápidamente. Bling 182 sacó dos canciones el día de ayer llamadas All My Head y No Found como sencillos de su próximo disco que se va a llamar One More Time Parte 2. Listo, para que lo escuchen, solo me escuche uno, el de All My Head, está interesante, va muy por el estilo de One More Time Parte 1. Y también en las noticias, creo que te interesa esta noticia, flaco, porque Genesis vuelve a lanzar su discografía en vinilo, toda la discografía, pero la está lanzando por partes. Ok. Listo, también se va a ver la luz la última canción en la que trabajó Eddie Van Hellen. Recordemos que Eddie Van Hellen murió en el 2020, pero van a sacar como unas memorias, un audiolibro que la va a narrar su hermano Alex Van Hellen y va a contar cómo fue grabar la última canción con su hermano. Y esa canción, irónicamente, se llama Unfinished, ¿qué quiere decir inconcluso? Ok. ¿Melo? Melo con los Rock Town News. Listo, entonces hasta acá los Rock Town News, Lucho. Vamos de forma rápida a hablar de otro par de Live Session, uno de esos es Spotify Session, Lucho, que también se ha hecho muy famoso, ya esta plataforma de música digital migra a YouTube también con sus sesiones en vivo. Sí, creo que fue uno de los primeros programas de Live Session que yo conocí porque desde que tengo memoria siempre he conocido Spotify ya de más de 10 años y empezaron a surgir esos álbumes, esos Live Session que solo los emitían ahí, hacían contratos con la banda y pues lanzaban el álbum ahí solo exclusivo para esa plataforma. Entonces es una buena forma también de ganar suscriptores. Sí, completamente. Y ahí se van a encontrar un sinfín de Live Session increíbles, hermano. O sea, pero con muchas bandas muy, muy famosas y hoy quiero pasar uno de una gran banda que vimos hace un par de años en el Estéreo Picnic que se llama Cigarettes After Sex. Sí, 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 eso no fue el año pasado, fue el antepasado, Cigarettes After Sex con su canción Apocalypse acá en Rockdown y ahorita regresamos ya para despedir el programa y los dejamos. Esta banda es maravillosa, Lucho, y en vivo es brutal, un ambiente muy dark, muy oscuro. Sí, debe ser de noche, debe ser de noche para escuchar esta banda, no me imagino esta banda de día. Es brutal. Y de relajarse, de parcharse. Sí, no, es una cosa maravillosa. Tranquilo. Esas sesiones con él, pero de audio, ¿cierto? De audio. Entonces usted encuentra las sesiones de John Peele o de Peele Sessions en audio. Sí. Pero ahí están en YouTube, las encuentra uno. Ustedes se preguntarán por qué ocasión hemos hablado de bandas reconocidas en estos Live Session. Creo que esta podría ser de las pocas que lleva pues como bandas reconocidas. Y el de Alejandro. Y el de Alejandro, obviamente, sí. Pero están también. Sí. Sino que, como lo ven, la idea de Live Session es conocer bandas que están emergentes. Músicos emergentes. Y en un formato íntimo. Exactamente. Como lo es el caso en Latinoamérica, voy a hablar de dos de Latinoamérica, a Amplificado TV. Yo pensé que era colombiano. Bueno, qué pena que te interrumpa y ya me doy cuenta que no es colombiano. De Chile. Exactamente. Amplificado TV. Sí, es de Chile. También va muy enfocado a descubrir nueva música y a disfrutar de las presentaciones en vivo en alta calidad y en un formato íntimo. También como encuentro en el estudio. Y ese es brutal. Ese es argentino y es una cosa maravillosa. Él sí tiene muchos artistas conocidos. Muy, muy, casi todos argentinos. Sí, entonces esas son las dos cuotas latinoamericanas, que son brutales, sudamericanas. Y ahí te doy paso para que hablemos de la última. Exactamente, Lucho. Lucho, se llama Surf and Sounds, la abreviatura de software es Songs from a Room, Canciones en un Cuarto. En un Cuarto, claro. Es eso. Es una organización global, Lucho, que se dedica a organizar conciertos íntimos en lugares no convencionales. También es muy interesante eso. Y ellos surgieron en Londres en el año 2009. Y también han tenido un montón de músicos hermejentes muy, muy interesantes. Y queremos finalizar el programa hoy con un músico que estuvo ahí, que se llama Joshua Powell. Esta canción se llama Spirit of the Trailer Park. Con eso finalizamos los Rock Town, Lucho. Muchísimas gracias a vos. A vos, Flaco, y a todos los televidentes y oyentes que estuvieron ahí acompañándonos. Y nos vemos la próxima semana en Rock Town. Mucha suerte y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.